Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Assassin's Creed Origins y estamos en Fajun, concretamente en Karanis para hacer otra de las misiones secundarias que hay por aquí, por esta zona nos quedaban por aquí una, que es precisamente esta de aquí aquí ha habido un asesinato a ver, a ver, vamos a echar un vistazo aquí ha habido un problema a ver, vamos a hablar con este hombre es lo bastante duro ah, disculpa, soy un protector y es de formación profesional un colega ah, ya veo tu emblema un mechay del viejo reino, vaya perdóname, este trabajo es tan desagradable que a veces pierdes las formas este crimen es el último de una serie de asesinatos rituales, obra de fanáticos de Wadjet la verdad es que se me escapa tal vez pueda ayudarte las escenas del crimen se me dan bien vale, asesinato en el templo con la investigación los sectarios suelen dejar mensajes pero todavía no lo he encontrado podríamos mirar en el templo dices que ha habido otros asesinatos los sectarios están matando acólitos del templo figuras conocidas de Karanis no sabemos por qué cualquiera podría ser el próximo objetivo los griegos están aterrados dicen que hay lugareños implicados y que quieren sangre vale, pues nada, tenemos que ir allí e investigar así que nada, vamos a entrar aquí hay sangrucia por aquí a ver, zona de investigación vale, tenemos que investigar en el templo a ver, qué leches ha pasado aquí hay un montón de sangre a ver si vale, por aquí ya hay cosas sí, sí, sí a ver, por ejemplo aquí una silla hay mucha sangre aquí ataron y torturaron a alguien frente a la estatua por lo que se ve fue herido de gravedad y arrastrado después fuera tiene que haber sido el pobre acólito no había nadie más ¿por qué harían algo así? vale, ya hemos investigado una parte a ver ahora aquí hay más cosas vamos a ver un dios griego donde una vez se hirguió uno egipcio es algo que puede irritar a muchos alguien ha cubierto al dios con pintura verde también ha cubierto la cabeza un momento ahí arriba hay algo más ah, muy bien, muy bien venga, vamos a subir sí, mira, aquí aquí hay hay tema sube Valle que estás hecho un campeón subiendo venga uy, uy, uy aquí han pintado aquí ah, sí, sí aquí hay una cosa vale, vale, vale a ver echa un vistazo vale, ahora interactuamos la cara de Serapis está desfigurada con más pintura verde y colocaron una máscara verde de Wadjet también Wadjet es la diosa protectora del Alto y Bajo Egipto sí, sí, ahí está quieren dejar muy clara su posición pero ¿cómo llegaron aquí arriba llevando tantas cosas? interesante vale, nos falta otro punto más de investigación a ver ah, sí, ahí lo veo, ahí lo veo aquí hay más sangre bueno, bueno esto está escrito con sangre y está fresca ¿dónde está escrito? ¿qué está escrito? bueno, ah, sí, ahí abajo ahí hay como un camino a ver, venga, vamos a investigarlo hoy nuestro templo ha consumado su venganza contra vuestro sucio dios griego la sangre de vuestro sumo sacerdote pagará vuestra deuda con Wadjet por Egipto, por la diosa bien, bien, bien el sumo sacerdote será la siguiente víctima hay que encontrarlo el Filakitai debería saber dónde está vale, hemos terminado con habla con el Filakitai vale hemos terminado con las investigaciones así que tenemos que hablar con el Filakitai no hay nada por aquí para saquear vale vamos a hablar con él a ver a ver, aquí está este hombre a ver, hijo mío Filakitai encontré el mensaje de los sectarios ahora irán a por el sumo sacerdote por Seratis él no si muere el espíritu de Karanis lo hará con él hay que encontrarlo ¿dónde está? piensa, Filakitai vive muy cerca sede un punto elevado desde donde se ve su casa por aquí venga, corre, corre, corre desde el muro del templo se ve toda la zona venga, vale, vale tu templo es el origen de tus problemas los lugareños lo miran con amargura que tontería ha aumentado la industria y el comercio beneficia a todos tu acólito muerto y el sumo sacerdote no asentirían dioses como muera el sumo sacerdote estoy en un lío hay que correr hay que matar a los enemigos si lo pone bien claro venga no sé por qué quiere que vayamos a ver el templo no, si es que está claro mata los que retienen así que venga vámonos para allá si están ahí mismo están ahí mismito venga vamos a matarlos será por matar el assassin a ver, están por aquí están aquí mira ahí le tienen vale vale, ya estamos ya estamos a la gresca vale vale pues nada vale 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 ven aquí ahora toma vale uno muerto venga a yo se la quita ahí vamos a los enemigos más bien 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 eso no te pases eso, no te pases los medias los medias protegemos a todos sea cual sea su clase vale viene en cuanto comenzó la lucha ha venido en Corea veo que llego tarde gracias por tu ayuda medias me has facilitado mucho mi trabajo aquí que curiosa tu puntualidad no ha hecho nada prácticamente 20 los egipcios no están contentos con los griegos pueden venir de cualquier agujero ver a un dios griego sustituyendo al suyo habrá levantado ampollas como es comprensible me temo que seguirá habiendo problemas los telemaicos acostumbran a dividirnos lamento estar de acuerdo Grecia trajo prosperidad a Egipto pero algunos se resisten al progreso depende de a que llamemos progreso para Egipto o para Grecia adiós Filakitai la próxima vez que debas proteger recuerda mi código muy bien vale por aquí hay otro misocita pues vamos a verla hombre a ver aquí que le pasa a esta mujer hablamos te vi con los Filakitai de Karanis eres un protector lo soy pasa algo malo por favor ayúdanos mi marido presenció ayer algo escalofriante unos soldados llevaron a un hombre bajo el templo y escuchó gritos ya pasamos hambre no tenemos grano y tengo miedo de que los soldados se lleven a mi marido no confiamos en nadie ni siquiera en los Filakitai hablaré con tu marido ¿dónde está? trabaja en la cantera cerca del templo ten cuidado que los soldados no te vean hablar con él vale comida para Faryum vale esta es otra otra misión que ha salido a ver ahí vale o sea que tenemos que entrar ahí y que no le veamos que no nos vean hablar con él vale cuidado venga venga vamos Valle vamos a ver igual estas veces son misiones que salen salen a continuación de la que de la que hemos hecho venga vamos a ver ahí está el hombre trabajando muy bien a ver que no nos han visto nadie ¿no? hablamos hablamos con él eh cantero tu esposa me hizo una visita ¿cómo has llegado hasta aquí? por Amon que mujer más pesada le dije no hay nada que hacer actúa con normalidad eso es sí tranquilo dijo que vio a unos soldados llevar a alguien bajo el templo sí no sí sí es cierto no era la primera vez pero ayer fue distinto los gritos podrían haber despertado a los dioses hubo tantos gritos por favor déjame en paz antes de que te vea nadie y disimula mira, mira cómo disimula este sí que sabe disimular vale entonces vamos a ver hay que ir ahí abajo investigar a ver qué pasa hay gente que no debería silbar no silba muy bien la verdad vale a ver aquí tenemos a uno que es va a caer así hasta aquí de acuerdo vale no tenemos que entrar hay que investigar este parece el lugar del que me habló el cantero ajá uy, cuidado uy, uy, uy madre mía ven aquí hasta luego sí, sí ven, ven ven aquí así a tomar por saco es que esto es una vez que estorban estorban en la investigación no puede ser vale venga vamos a investigar aquí hay cosas venga ahí eso se puede romper seguro vamos a ver primero aquí pues no sé muy bien qué han hecho tu pago está en el lugar de siempre debajo del sobe en remojo vale podemos deshacenar al cocodrilo vale un tal carnicero extorsiona a los granjeros debo encontrarle seguir el rastro de sus saqueos un sobe en remojo remojo debe estar en el agua sí señor un sobe que en el agua a ver vamos a echar un vistazo aquí instrucción en el capitán vale esto no se puede saquear vale hay que ir a allí en remojo ¿no? vale pues no pasa nada hemos investigado justo el punto vale cuidado que estamos aquí en un techado baja 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 hemos investigado justo el punto necesario para para saber vamos la pista es necesaria ¿no? para saber a dónde ir vale a ver a ver está a 500 metros que hay un carnicero por lo visto a ver vamos a abrir el mapa vale está por allí pues sí tenemos que tirar millas directamente vale aquí está la carretera vamos al camino venga subimos sube 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 vale por ahí por aquí hay que ir vamos ahí estamos vamos a llamar a nuestro caballito que es este que es la leche es un caballo blindado mírale ahí con la la silla de tigre vámonos recoge el pago cerca de la estatua de Sobek en remojo vale pues eso está hecho bandidos ven aquí ven aquí bandidos ven 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 vale no ha solto metralla no ha saltado toma veis con este caballo no nos tiran de él madre mía como matamos a ver tú ven aquí eres un listo saqueamos y muerto veis con este caballito vamos ni bandidos ni leches venga vámonos seguimos seguimos el camino hay ruinas de Sobek no lejos de aquí el botín estará cerca vale vamos a sacar a Senu ostras que rápido la hemos encontrado vale y que hay por aquí enemigos o que son si hay más enemigos vale el botín está ahí debajo del agua vale 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 perfecto vamos a bajarnos vamos a esto vamos a darlos para el pelo a esta gente a ver echamos un vistazo aquí con Senu a ver si hay más si que hay unos cuantos si pero vamos tampoco tampoco nos quita el sueño vale ahí hay que que está el tesoro y ahí bueno 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 menuda fiesta ya hay montada vale muy bien hasta aquí de acuerdo hay guardias debe ser el lugar el sobe que en remojo andará cerca si 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 vale aquí tenemos a uno por aquí cerca alto no te muevas quien me ha visto si se piran vale pues nada nosotros de momento nos movemos la zona está prohibida vale vamos a hacer una cosa a ver vamos a sacar a Senu acosa ese acosa ese acosa ese a ver duérmele vale le hemos dormido le hemos dormido vale la cosa es hacerle esto eso es eso es vale me mataba a dos así más o menos la cosa era distraer al amiguete vale que podemos hacerlo más directamente no podemos dejar que esas ratas egipcias se embalentonen rápido este envío va mañana al corredor sagrado nunca había cortado el brazo a un hombre te fijaste en lo limpio del corte con hueso y todo que talento dioses como gritaba dudo que vuelva a resistirse otro granjero si conociesen al carni vamos atacar bien 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 hemos atacado y ahora este le vamos a atacar madre mía que manera de matar aquí a la gente vale donde está donde está que me ha visto vale me ha visto uno no lo sabe ahora muy bien ven aquí matale matale que no me ve vale pues venga venga pues le matamos así una estatua en el lago será el sobe que en remojo de la carta del carnicero si, si, si pero vamos a recoger aquí un poco la metralla y bueno vamos a cargar a este también a este también me le cargo no sabemos si habrá más pero vamos a este fijo que cae ven aquí bonito que eres el último vale ya ha caído vale ahora hay que ir a a la zona en cuestión que está por ahí vale hay tesoros a tutiplen venga vamos a bajar vamos 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 tenemos un tesoro por aquí que le vamos a recoger ya que estamos aquí a mano venga bien ah no, no que no lo hemos cogido venga ahora, ahora fíjalo muy bien un escudo hasta aquí bien vale y ahora hay que bajar vale vamos a tomar aire porque nos vamos a meter un poco ahí por la zona vale vamos a tomar aire fijaos como mola la estatua del del sobek que hemos visto no pasa nada nos metemos tres para abajo que me sigan si quieren venga vamos para abajo interactuamos en el cofre hay un dibujo de la aldea de Soknopayos está al oeste de aquí las monedas están en las bolsas para guardar el grano ajá muy bien muy bien muy bien visto vale nuevo dato pero vamos a saquear aquí este tesorete muy bien un collar y otro escudo vale y nos quedaba otro otro tesoro vale vamos a salir por aquí primero a la superficie vale cogemos aire vale Zenu ¿dónde está el otro tesoro? ahí ahí está vale vamos a coger el otro tesoro hombre ya que estamos puestos nos queda uno venga bájate vamos vamos y ahora ya vamos al siguiente punto encuentra el almacén del del paquito chocolatero vale pues vamos primero a por el tesorillo fijaos aquí todo lo que hay venga saqueamos esto saqueamos esto también a ver que no vale un hacha muy bien completado vale aquí hay algo más vamos a recogerlo claro es que luego por las profundidades hay un montón de cosas fijaos piel vale muy bien venga subimos uy allá hay algo más vamos 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 vale más metralla lo recogemos vale moneditas vale hay que ir a 500 metros vamos a subir bueno enemigos vale nos escondemos por aquí que no tenemos ahora ganas de liarnos a la gresca vamos 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 que de momento debajo del agua no nos ven que es lo bueno 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 con los enemigos vamos que nos vamos subimos aquí ostras un cocodrilo aquí ah estaba muerto vale le hemos saqueado vale no queremos cuentas con ello nos piramos no os metáis con valle que os la lía verá 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 que se va a liar vale 500 metros vamos a ver ah bueno pues tenemos aquí un muy bien muy bien vale pues venga nos vamos a venir aquí a ver si podemos hacer no podemos ahora porque nos están buscando vale venga vale pues nos vamos a caballito ya que tenemos aquí nuestro caballo venga a ver por dónde seguir camino vámonos cuidado con la cabra uy se la pilló vamos tirando millas que puede que esté bien protegido pues sí si ya contamos con ello que estará bien protegido pero vamos para valle vale sacamos a seno busca busca por aquí no por aquí no por aquí allí vale vale hay que ir para esa zona con mucho cuidadito prosperidad para todos las cifras del último censo indican más riqueza en payún gracias a las inversiones vale seguro que hay que entrar por aquí a ver vamos a sacar a a seno vale no no a ver vamos a meter aquí bueno es que está como por abajo pero a ver dónde hay una dónde hay una entrada por aquí subterránea no lo tengo yo muy claro a ver vamos a subir por aquí demasiados guardias para un almacén tiene que ser aquí tiene que ser aquí vale parece que hay que meterse aquí vale madre mía que destrozo vale vale no saben no saben están ahí que dispara ese vale pues no se han enterado venga pues nada de momento están ahí a lo suyo le hemos dormido mirale que dispara toma pues listo así el viento levantará las arenas vale matamos a este saqueamos esto vale pues venga vamos a seguir con la investigación hemos dejado aquí unos cuantos cadáveres no pasa ni media el carnicero estará cerca que esconden esos matones vale progreso de investigación vale pero hay que investigar allí por lo visto venga vamos para esa zona el carnicero de miwoki está por aquí dice que el carnicero ordenó que le arrancar en el brazo ahora somos matones no soldados baja la voz baja la voz no me enrolé en el ejército para esto ah míralo ahí están es lo que nos da de comer ahora estamos aquí si el carnicero dice que saltemos saltamos así son las cosas cállate antes de que nos oigan a ver vale se mueven se mueven se mueven esos se van vale esos se han quedado ahí tranquilamente uy que 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 de que vale se han mosqueado eso es bueno ven aquí quería haberlos tirado un dardo vamos vamos hombre es un tiro genial ven aquí bonito que te voy a dar un tiro fácil a ver si le ha gustado el tiro fácil vale vamos a saquear aquí todo esto y investigar vale aquí hay una pista más grano los pobres pasan hambre y los ricos llenan sus despensas esto debe acabar debo seguir buscando vale debo seguir buscando las ratas que levitan mira mira como levitan las ratas vale subimos vamos a echar otro vistazo por aquí vale aquí hay dos pistas a ver que hay aquí en el libro se indican pagos por el grano pero lo que ofrece el carnicero a los granjeros es muy poco debo averiguar dónde se encuentra vale más puntos de investigación aquí hay otro puntito investigamos vale mensaje urgente del carnicero aquí ha venido ha venido un gato vale guarda el grano como de costumbre vale como vuelvas a fastidiar te corto la cabeza muy bien eso es el carnicero está en la villa cercana al carnicero y a mí nos toca charlar vale encuéntrate con el carnicero parece que está cerquita yo creo que si vamos por aquí podremos subir vamos y hablamos con él tranquilamente una lujosa villa levantada a costa de los granjeros de Fallon venga asesinamos y asesinamos sí señor eso me ha gustado vale el carnicero está por ahí arriba parece ser vale está muerto a ver sacamos a seno a ver vale está por ahí está rodeado está ahí con colegas vale está ahí arriba vale es uno de ellos a ver a ver a ver qué pasa tenemos aquí al blaca que se inmiscuye en mis negocios hablábamos de ti muy bien bueno Otros pensaban como tú Y acabaron matando a mi hijo Todo es personal Asqueroso Vamos, que van a caer como moscas Uno muerto Y un supergolpe Uy, si te pillo Pues parece que ya se acabó Lo que se daba Misión completada Tremilipico, muy bien Cogemos aquí esto Cogemos esto también Vale, pues otra misión completada Vale, ahí metralla por allí abajo Podemos acercarnos A recogerlo Uy, baja, baja Baja que no sé muy bien por dónde está eso Bájate Esto no se puede entrar por aquí Vale, eso pinta porque está por ahí cerca Vamos a entrar entonces por aquí tranquilamente Vale Ya que estamos vamos a saquear un poco Que estamos aquí cerca A ver ¿Qué más cosas hay por aquí? Fijaos todo lo que hay Vale, aquí hay cosas Esto lo cogemos Otro collarcito Muy bien Muy bien Otro por aquí Bien Y Ahora ahí abajo No sé si es por aquí Por dónde se va No Vale, por ahí no se puede ir Está por allí Bueno Tampoco nos vamos a ver loco Hemos conseguido la misión Así que Fijaos si es que está ahí Está justo ahí detrás Así que se tiene que entrar por aquí Sí o sí Bajamos Baja, baja, baja Bajamos Sí, aquí hay algo Leemos, leemos Lele, lele Notas del médico Debería en distancia de demanda Lamento comunicar Que debo restringir mi servicio De miembros del tratado Vale Ahora que aquí están como los médicos Los médicos de antes Vale Nos llevamos la metralla Vale Sí Sí, sí Seguir a lo vuestro Seguir a lo vuestro Que no pasa nada Vale, pues nada Misión cumplida Nos hemos vengado Así que Listos Hemos salvado aquí Al personal Sí señor Esta zona ya la tenemos Limpia De misiones Y Perfecto Aquí hay una por ahí Rebeles en apuros Todavía Y por aquí Por cocodrípolis A ver A ver Esta cuál es El oro de sobe Que esta también Podríamos hacerla Otro día Así que Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Si os parece Espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Campeones